Oye, Melvin y Josué, Bela King, Inhumane Music, We Tom, Siendo Salsa con Sentimiento, Oye, Kobe Comisú Tal vez el cielo hoy, lo vemos tan oscuro, que sentimos imposible remediarlo Tal vez yo tenga algo de egoísta, de defectos una lista, pero por ti yo cambiaría todo Mami, yo te juro que lo último que quiero es perderte Que me quiten la vida, si tú te vas, sería un regalo, un regalo Que me quiten la vida, si tú te vas, todo nada La monotonía se fue acercando al fondo día a día No me di cuenta que te perdía, y me acorralas como si la culpa es solo mía No es de uno, mami, es de los dos, no perdamos la esperanza, por favor Aún hay tiempo para comenzar de nuevo Y mami, yo te juro que lo último que quiero es perderte Que me quiten la vida, si tú te vas, sería un regalo, un regalo Que me quiten la vida, si tú te vas, todo nada, todo nada, todo nada Cielo, mi amor lo tengo claro, puede equivocarme, pero no te da derecho para que me busques Sé que no te da igual si tuvieras irme, y a ti estoy buscando solución Pero tú dime cuándo perdiste el valor, te siento tan cobarde Yo sigo lo llamo y mi reina se rindió, quiero recuperarte Y duele tanto y quieres dejarlo, y duele tanto y quieres dejarlo Pero no se vale, no se vale Consciente, cometos fallos predeterminados Pienso dejarlos, pero no he terminado Quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado Por lo tanto yo no quiero que te vayas de mi lado, no Y la monotonía no fue consumiendo El amor día a día se fue perdiendo Y aún que riendo, pero tú te estás rindiendo Y así no se vale Mami yo te juro que lo último que quiero es perderte Que me quiten la vida si tú te vas Sería un regalo, un regalo Que me quiten la vida si tú te vas Todo nada Todo nada Todo nada Oye Melvin y Joshua Todo nada Winton Saga Incomni Music De La King Misteroto a la máquina Kobe Comisú 2016 2016 El Album Estamos trabajando pa' A un estilo que Wow Salsa Urbana en la casa, papá Melvin y Joshua El Winton Saga Lo Nuevo 2016 Oye Bla